El periodismo más comprometido, social, veraz y hecho en español o portugués en las dos orillas del Atlántico. Es la razón de ser de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y Premio Don Quijote, entregados hoy en la capital de España y que nos recuerdan en esta edición, por ejemplo, la realidad de Guantánamo, de la mano del periodista chileno Amaro Gómez Pablos, las dificultades para volar de una invidente obra de las mexicanas Jade Ramírez y Priscila Hernández, o las fotografías del español Gervasio Sánchez, donde refleja el drama de las personas mutiladas por las minas antipersonal. En ellos se reconoce la valiosa tarea de búsqueda diaria de la información, la alta capacidad de comunicación y sintonía con el público, así como la buena disposición de ideas y noticias. Todo ello cuidando el uso de la lengua, la fuerza de la imagen y el valor del mejor conocimiento mutuo entre los pueblos iberoamericanos. El Premio Iberoamericano ha sido para Miquel Urreta Vizcaya, quien ha recuperado en un documental la historia del conquistador vasco Urdaneta. El presidente de Castilla-La Mancha, como patrono del Premio Don Quijote de Periodismo, ha hablado del poder de la palabra. Las palabras, lo versificó Celaya, pueden componer poesías cargadas de futuro y artículos que cantan la libertad, denuncian la opresión y describen duras realidades, como la vida misma para muchas personas. Todo esto lo han hecho con sus artículos e imágenes los premiados, a quienes hoy reconocemos y, sobre todo, agradecemos su testimonio valiente, valioso y arriesgado. En esta quinta edición, el Premio Don Quijote se lo ha llevado el colombiano Julián Isaza, por una historia que parecería del pasado, pero que tristemente hoy perdura en su país. Es la historia de unos hombres que les llaman los paseros. Estas personas viven en Chocó, que es como una pequeña África dentro de América, donde hay un olvido estatal tenaz y donde realmente las personas viven con lo mínimo, en mitad del conflicto, y en esa zona en especial hay todavía prácticas casi coloniales, que son como las que narraba en la historia. Las palabras, en esta ocasión cantadas por Estrella Morente, han cerrado este homenaje al periodismo hecho con mayúsculas y reconocido con estos premios anuales.